Música ¿Y ese bug ahora que sigue corriendo, boludo? ¿Cómo se entraba acá? ¿Qué pasa, amigo? ¿Bug o me parece a mí esto? Lo del glider, o anda bien Una piedra abajo del mago, boludo, ¿qué es eso? ¿Bug o me parece a mí esto? ¿Qué? Auxilio me desmayo, callé ese viejo lesbiano Si mías a partir de las 3, no tengo horario, amigo Auxilio me desmayo, callé ese viejo lesbiano Gracias, eltor, amigo Encima le digo por el nombre Que me pone el streamboard, boludo Gracias Elton Por el dólar, amigo Muchas gracias, poza Sos clave, Elton Gracias a vos tengo misiles, boludo Nyaa Es verdad que la diga la hora rompe de un tiro, boludo Si, Elton, si Gracias Crazy, posta, amigo Así que la diga y la esta up ahora ¿Qué haces, boludo? ¿Qué? Alguien me explica ¿Cómo carajo? ¿Me acaba de sacar toda esa vida? Alguien me explica Alguien me explica Perreo palo, nene, perreo palo, nene No tenía escopeta Yo escuché una escopeta acá, ¿no? Ahí vamos Ahí está Ahora, grabamos esto Nice Un saludo, Tiago, amigo ¿Cómo estamos hoy? La concha de la mano ¿Qué perdlabas? ¿Quelos toothbrushes? ¿Qué va, decir? ¿Qué voy a sacar? Finalmente comes to mind ¡Suscríbete! 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 Capita que me trampeás, bro Ese tenía Twitch ese Me quería trampear, ¿en serio? oh amigo oh my god si bien se ha tenido trampa dale la concha tu hermana que tanto ha 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 ah 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 asunto te pregunto te preocupo ah 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 de los pies build fight bitch you wanna build fight bitch what are you saying bro you're down bitch mira donde esta la concha de tu hermana suerte que me rolo dos escopetazos por si no me mata el pie